Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidos a Vaya Chollo de Oshe. Soy Francesco Negroni, director italiano de Pura Cepa, y el programa va a ser más bien clásico. Silencio en la sala, el concierto va a comenzar. Ahora, señora, por favor, recordemos, las sopranos me entran muy fuerte. Las mechas sopranos y contraltos me entran poco a poco, poco a poco, claro, claro. Las contraltos me hacen un colchón. No, 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 no es después, por favor. ¿Estamos listos, señoras? Uno, dos, tres, cuatro. Un highly ¿Qué está caciendo hoy en día dyn que Terciojo es un privilegio? O puede que no tanto. ¡Se llamo Francesco Negroni! E ando a procura por Galicia. de chollos que no cualquiera puede hacer. Chollos que hacen que la vida sea más cómoda y una ducha después de la jornada mucho más necesaria. Esos chollos que cuando ves dices ¡Vaya chollo! Atopámonos en el corazón verde de Galicia. No contello de Mesía, parroquia de Xancera. Aquí atópase a Casa Grande de Xancera. Unha granxa familiar de vacas que produce leite ecológica, yogures ecológicos, queixo ecológico e todo gracias a súas vacas ecológicas. Mago a que o meu traballo vaya a ser máis marrón que verde. O meu chollo de hoxe, ¡Granxeiro! Guilherme, San Francesco. Guilherme, San Francesco. Vene de vacas aquí a Casa Rural. Casa Rural, sí. Tienes o jefe, ¿no?, de Casa Grande de Xancera. De Casa Grande de Xancera, sí. Pero nos dedicámonos a producir leite ecológico. Somos unha granxa. Unha granxa. Sí, sí, unha granxa. O sea, que vacas... Vacas, sí. É que un miña preparado aquí de vacacións. Xa, te ves, xa. Pero non pasa nada. Con esta misma roupa aquí podes podes traballar aquí, si queres. E que vamos facer aquí? O que facemos é coidar as vacas, recoller o leite. E con este leite, estas vacas, o que facemos despues, yogures, leite, queixos... Aquí, ademais, é ecológico, non? É así como máis rico. Todo natural. Todo natural. Todo natural. Todo natural. Nos non empregamos ningún tipo de insecticidas, ni nervicidas. Non se emplean ni antibióticos, ni hormonas. É decir, o leite totalmente natural. Sin residuos. O que facemos é cuidar moi ben, moi ben, moi ben as nosas vacas para que nos den o mellor leite posible. Nada máis. É unha maravilla. Entao que se vai ser todo... Vai ser chupado. Claro que sí, non te preocupes. Que o tes todo chupado. Ven, que te presento a Vicente. A Vicente será como o chef aquí, o gourmet. Buenos días, Vicente. Hola, Vicente. Francesco. Vicente é o capataz. É o meu jefe de hoxe. Pensi que era unha casa rural isto. Viña de vacas, pero de outras vacas. De casa rural, nada. Pero non te preocupes. Que vacas vas ver? Claro que sí. Quantas podré haber? A veces somos 320. E ora imos sacar sobre 200 por fora. Estamos enreñados. 200? Todas a la vez. Hay que sacarlas todas. No, entre lotes. E quanto tempo temos para facer eso? Un ouro, si. Fácil. Non? Bueno, a ver. Vamos entonces. Si. Xa luego falamos da casa rural. Tenho un proxeto. Si, si, non te preocupes. Tu podes xa meterás máis na casa rural. Ora miño que venha detrás das vacas con Eduardo. Evo mediando para irse a abrir o pasto. Eduardo? Eduardo. E Francesco? Igualmente Francesco tambén. Ah, pode ser Francesco tambén? Puede ser. E non Eduardo? E tu Eduardo, por que no? Bueno, de acuerdo. Si, aplaudindo. Si, aplaudindo. Venga, vamos. Eh. A vero. Allora. Andiamo. Per favore. Andiamo. Forza. Ciao. Voy eh Eduardo. De donde eres? De Colombia. De Colombia. Si. Es un trabajo tranquilo. Muy bueno, si. Un trabajo del campo y... ...y... ...relajado... ...relajado, detrás de las vacas... ...y está... ...y res para... ...este can, no lo encontramos abandonado... ...ah, ¿sí? ...sí, no me deja solo, me ayuda a sacar las vacas... ...vamos a los prados, para donde salga... ...hay que tirar ahí, por el medio, por delante para... ...ah, Vicente está ahí, ahí delante... ...aquí, aquí detrás un poco... ...eh, perdón... ...eh, por favor... ...tratamos de ir un poco más... ...a ver, por favor... ...eh, demandate... ...ragats, un poco piu... ...esto es complicado, de... ...eh, necesitaría pasar... ...y nada... ...eh, Vicente... ...vayan por el carril de vacas... ...por aquí, por aquí, ven... ...sin empujar... ...madonna... ...cuidado, vamos con calma... ...hay una curva aquí... ...curva... ... Vicente... ...qué pasa... ...este no es nada fácil, eh... ...es peluda, bueno... ...es rubia peluda... ...bueno, ahí ya tú miras la que... ...más tenis... ...res, quédate conmigo, res... ...es que esto aquí... ...a ver, hay que montar... ...arriba de una... ...de una rubia peluda... ...eh, que voy con vos... ...este uniforme fue comprado en el corte inglés... ...ah... ...este... ...y estas botas... ...eh, mero y san lorán... ...y san lorán... ...italianas... ...te queda como... ...preciso... ...queda... ...preciso... ...sí... ...un poco... ...por los pelos, eh... ...no puedo levantar mucho los brazos... ...te veo... ...te veo cómodo... ...vamos... ...ah, nomás no vean a las vacas, lo van a torear... ...las vacas me van a torear... ...ah... ...este por acá... ...sí... ...pero tienen cuernos estos... ...uy... ...uy... ...pero no se van a emocionar igual... ...ellas se emocionan al ver... ...al ver el toro que va entrando... ...sí... ...vete yendo por ahí... ...vane... ...pepecere... ...paseamos, paseamos... ...aquí no hay nada que mirar... ...por favor... ...sin emocionar... ...pepecere... ...uf... ...que pasó aquí... ...madonna... ...paseamos... ...alora... ...za... ...avanti... ...avanti... ...andiamo... ...andiamo... ...ehhh... ...Carolina... ...Jersomina... ...andALLY... ... ...fuori... ...fuori tutte... ...fuori... 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 ...ma porca miseria... Vicente, acabo de tener ahí un momento, Guillermo, bueno, bastante se emocionaron las vacas. Bueno, ¿qué estáis a hacer aquí? Tenemos cuidado, a ver si estas vacas están preñadas. Pero hay que tratarla un poco, hay que tocarlas. Hay un momento así sensual entonces, un momento de hacer, o mejor, vos me cambiaron, vos me ponías, no, 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 mejor, pero un momento, pero que os italianos tenemos un punto ahí para cosas sensuales, yo creo que, espérame, espérame. Bueno, preparado para este momento sensual. ¿Esto es normal? ¿Vai pasar ahora durante...? Por supuesto. ¿Qué puede suceder? Ah. Ya tenemos este grupiño de 7 vacas, escollimolas o si fueron escolleitas porque pasan xa 50 días desde que fueron a boi o ven desde que desinseminaron. Entonces necesitamos comprobar si están preñadas o no. Por la exploración rectal, íbamos para Amatriz, o útero de la vaca, para comprobar si ten si está, si hay sextación o no hay sextación. Ah. Y es única, ¿no hay una ecografía...? Pero en el caso de las vacas también faise vía rectal. Ah. Pero, ¿cómo funciona esto? Se da un guante. ¿Con un guante? Ponemos ahora un poco de lubricante. Rectal. Rectal. ¿Se va a estar diciendo allá? Sí. ¿Con esta vida? Obvio. Marón. Ah, amarilla. ¡Uh! Hasta el codo tiene que ir. Una vez que es capaz de palpar el útero, digamos que hay que cría, efectivamente está sin pellizamiento, no pasa membrana. ¿Qué tal? Hay una eriza preñada. ¿Quieres probar ti? No lo sé. Pero esto es un guante. Un guante. Es probar eso que no es probación rectal. No tengan alguna mirada igual... Yo creo que está preñada. Pienso que no. Y... Falarle un poco a vaca. Explicarle... No. Hay que hacerlo. Remángate un poquinho. Remángame, sí. Este modelo Armani... No sé si es muy apropiado para... Un poquito de lubricante. El lubricante... Ahí. Ah... Está caliente. Espera, espera. Sí, está preñada, eh. Sí, sí. Acabo de notarlo. ¿Qué pasa? Que es un mal día, ¿no? Para... No, presta, buen día. Presta, buen día. Tienes que enchufar la mano ahí y listo. Para... Ataque. Ah... Sí. Ah... Creo que no... No da más, eh. Es tan muy gente esto aquí dentro. Ah... 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 No. No. Ahora no. 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 No, pero ¿qué? Ay, 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 ay. Mi brazo. ¿Qué tengo que notar aquí? Un poquito más duro es que notar el cuello de la matriz. El cuello de útero. Sí. Ah, sí. Ah... Uh... Yo creo que es mellor... Mellor... Mellor deixado para un profesional, ¿no? Porca miseria. Nunca mellor distro. ¿Cale es el siguiente trabajo? Osorimos encamar aquí. Tenemos que estén de la palla aquí. Tenemos que encamar todo eso. Pero... ¿Habrá que limpar esto o no? No, no, no. Bota así de palla por arriba y... Ya sé cómo es. Con esto. No, pero el mío... No, ya sé, ya sé. Euxafixen de estas cosas. Ya sé que es con esto. ¿Será por encamar? Encamare. 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 Envertener. Rafiz. Encamare. 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 Estav quiete. Es una colore. Así que era esto encamar. Era esto, para que no me dejaste acabar. Es método moderno. Pues nada, yo ya voy a encamar. Pero por ahora no puedo marchar, aquí no puedo trabajar. ¿Cómo que no empezó? No, 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 no terminamos. Esto fue empezar nada más. ¿Qué máquina? Sí, sí, mejor que máquina. ¿Vos dejar eso? Sí, por dejar eso mejor. ¿Mellor? Sí. ¿Res? Cuidame de esta, por favor. No, 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 no. Acabamos. Acabamos. ¿Cómo queởí, yo no? ¿Oui? No, 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 no. Hola, te voy a presentar la compañera Susana. Hola, Susana. Francesco. Encantada. Vuelto a pecher. Ella es la compañera, ella es la que viene a ayudarme a recoger las vacas. Muy bien. Quiero que tú me ayudes a mí hoy a recoger las vacas. Pero si estás Susana. Pero Susana la tengo de baixa. ¿Todas? Todas. ¿Hay que ir de una en una a recogerla? De una en una no. Tú te metes por acá por el medio, subes hasta el fondo, revisas que no quede ninguna vaca, les haces bulla y ya está. Hay que hacer bulla, eso sí. Sí, le doy un minuto para que me recoja las vacas. ¿Un minuto? Un minuto, a partir de ahora. Res, vamos, acompáñame. Esto parece Suiza, eso es como los Alpes. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero las recogiste. Mira, las trajiste todas. ¿Ves? No quedó ni una allí. Ni una. Pero te veo muy agitado. Es que de repente me vi como Heidi. ¿Sí? Sí. Joder. ¿Los de Heidi eran vacas? No, eran cabras. Eran cabras. Ah. Vete yendo diante que ya… ¿Y las vacas cómo vienen? Las vacas van detrás de ti. ¿Van detrás? Sí. ¿Seguro? Con el olor. Con ese perfume de París que tienen, mi madre querida, lo siguen hasta Roma. Ajá. No van a venir. Eso no funciona. Es como los San Fermín. ¡Ey! ¿A mí qué? Vengo en paz. ¿Qué? ¡Vengo en paz! Hay un concierto aquí de Tiziano Ferro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! A ver, por favor. Suban por la avenida, por favor. Por ahí, zona peatonal. Aquí solo residentes. No, no, no. Por ahí, por ahí. Señora, señora. Por favor. José, no se puede estacionar ahí. ¡Vamos! 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 Por favor. No, no, no. Por aquí no se puede. ¡Vamos! Pasaron todos. Central. ¡Vamos! 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 Pero, ¿qué pasa que te quedas parado? Hay que moverlas. ¿Y estas salen todos los días? Todos los días. Por eso son ecológicas. No comen sino hierba y hermillo. Dan menos leche que las que permanecen dentro de la corte siempre. A ver, aquí tenemos que quitar estos cordones. ¿Cuánto puede vivir la vaca? Sí, pero seguramente vive más que una que está encarnada. Obvio que sí, porque estas tienen el ejercicio. Aquí llegamos. Pues nada, aquí los dejo con Susana. Hasta siempre. Muy bien. Hasta siempre no, hasta nunca. Hasta nunca. ¿Aquí es donde se ordeña? Sí, aquí es donde tenemos mujer. ¡Uy! Una nueva jefa. Una nueva jefa. Vea Francesco. Hola, Francesco. A sus órdenes. Pero, ¿ya están postas las vacas? Ya están postas. Nomás hemos empezado, así que prepara. Pero estas son las vacas que elevamos desde arriba. Sí. ¿Quién las puxo aquí? Las olas. Entran de cara, después reviran. Ah, y dan la vuelta. ¿Y esto es por donde...? Sí, está por donde dijimos poner el detector. ¿Por donde se enchufa? Es una pantalla donde se va a poner aquí los litros que da la vaca. Este es el número que lleva la vaca en la pulsera. ¿Y cómo sale la máquina? Con el detector que tiene, entonces marca en la pantalla el número que tiene la vaca. Después tienes, por ejemplo, esa pantalla que marca algo, vas al ordenador, marcas este número, y echa con el ordenador el problema que tiene la vaca. ¿Cómo? Sí. Mira. Ahora, hay que pedir este bote. Que tenga algo de espuma. Es que mullas de ustedes las vacas. ¿Así? Sí, así. Nada más mullas y así está. ¡Ay, ay, ay! ¿Así? Sí, claro. Pero los cuatro, ¿eh? Todos. ¿Os cuatro? Sí, todos. ¡Ay, por favor! ¡Quieta! ¡Así! ¡Vas me dar guantes! ¡Mullamos que es el que se ha existido! ¿Vale? Ahora lo haces este. ¡Quieta! ¿Tiro así? Sí, así. ¡Uy! Pero pobre chica que... No voy a tirar así las tetas. Perdón, señora. Perdón. Un momento. Pero no se va perdiendo así el olete. No, no, no. ¡No! ¡Quieta! 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 ¡Este trapo y limpas el teto! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Cacadona tiene un trapo! ¡Sí, que no lo tengo! ¡Ay, perdón! ¡Uy! ¡Como estamos hoy, eh! Solo que no tengo un teto malo o tal. E o limpas con este trapo... Y pasa de enfermedades. ¡Uy! ¡Esta! ¡Esta! ¡Ea mi favorita! ¡Esta! ¡Esta! ¡Mais o menos! ¡Ya está! ¡Vamos a poner la mochidora abajo! ¡Uy! ¡No vaya a la máquina directa! ¡Para! ¡Darte a este! ¡Se corte! ¡Vale! ¡Puede aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¿Y cuánto tiempo queda aquí? ¡Chupando! ¡10 minutos! ¡5 minutos! ¿Ves? ¿Por ahí es por donde sale, no? ¿Oleite? ¡Con sal! ¡Sal por aquí y ven por aquí! ¿Vale ahí? ¿Y de ahí a dónde va? ¡Aquí! Y de aquí va al tanque donde se paga un chato para la derecha de la vaca. ¡Ah! Y va ahí todo junto. ¡Sí! ¿Esto qué? ¿Betadín? ¿Y por qué se lleva esta? ¡Para que no cuelle ninguna infección a los tetos! ¿Esta quitó? ¡16! ¡16! ¡16! ¡18! ¿Eso de qué depende? ¡Arbella menos y no vas más! ¡Ah! ¿Sí? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Está! ¡Uy! ¡Cómo se va! ¡No le gustó nada, eh! ¡Nada! ¡Ah! ¡Y aquí ya van entrando! ¡Eh! ¡Por favor, pasen! ¡Por favor, pasen! ¡Este! 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 todo de máquina aquí y todos adentro de máquinas porque tenemos que estar así vestidos como de un laboratorio! Bueno, el hemb�� de industria alimentaria tenemos capacidades búsicas de seguridad de higiene en el que nos comemos y yo estoy aquí para verificar que todo esto se cumplan y minimizar riscos. Por supuesto. Hay empresas mucho más grandes, que tienen todo automatizado pero aquí hacemos casi todo por control manual. Entonces aquí controlan las máquinas, esto concentra el leite para que tenga un nivel alto de proteína, entonces el yogur tiene esa cremosidad tan especial que tenemos, porque no engadimos leite en pó, ni espesantes, ni ningún tipo de aditivo. Esto es leite y fermentos. Entonces, bueno, ahora usted puede ir a trabajar un poco, ¿no? Yo estoy perfectamente aquí. Yo estoy perfectamente, pero aquí me lleches a trabajar. Este era un paraíso, ¿no? ¿Esa es la parte de la discoteca? Esta es la parte de la discoteca para las moscas y los mosquitos. Pasan ahí a chichar los hibos. Como los chavales en la discoteca. Por eso vas así vestido, por esto. Tenemos que cuidar nuestro producto máximo, intentar que no se contaminen y que tengan ningún... ¿Y ahí no podemos entrar? No, ahí no podemos entrar. Ahí solo entra la persona que está encargada de un basado. En una zona que está presurizada, que ten aire filtrado. Bueno, y ahora vamos a trabajar. Hola. 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 Buongiorno. ¿Qué tal? Bien. Esta parte de la del basado, como ves, es todo manual. Así que, primero te vas a poner aquí con Carmen e con Carmiña. No son los primeros guantes que utilizo aquí. Collún y va así dentro, aquí. Sí. Va aquí. Sí. Eh, que ya me perdo. Ay, perdón. ¿Y esto dónde se puede comprar? Pues actualmente estamos en casi todas las superficies. No balis, no carcún, no parque inglés. ¿Y aquí qué hay que hacer? Mezclar esto. No, no. Una vez que estemos asoñados y estamos usando... Este es un poco como casino, ¿no? E a ruleta. No te distante. Sí. Ahora que vas a ver, haz bandezas. ¿Vale? Sí. Entonces, atención. Atención. Ves que tengo unas marquillas, se ven prácticamente... Sí. Feito, no hay que botar de muy bien. Váblas hacia arriba. Sí. Mete la... Sí. Sí. Pero claro, hay que facerlo más rápido, ¿no? Sí. ¿No te cansas con esto? No. ¿No? O sea que fas poquillas o día. 500. 500. 500. Esto va... A ver, no sé si te puedo caer ningún. Uy, que se me va acumulando. A ver. Esta columna está ahí. Ah, está mi columna. ¿Qué quieres, competir? Sí. No, por favor, Javier. Caixa. No, por favor. No digas nada. Caixa. Javi, eso que... Esa... Venga, chicas, va rápido. Por favor, más rápido. Más lento, por favor, chicas, más lento. No me vuelve loca o ruido ese. Pero... Es un poco de la discoteca esto, ¿no? No puedo más. Sí, creo. Creo. Oh, oh. Oh, oh. Chegarazo, chegarazo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, que frío. Oh, oh. 2 grados. ¿Cuánto? 2. 2 grados. ¿Por ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh. Estos son jugos. Esto que asoma por aquí, ¿de qué es? Mira dónde fue a caer, ¿eh? Mira dónde fue, para el yogur. Qué peligroso. Es increíble como... No me digas. Esto... Y este también con fresas, pero mezclado por nenos sin trocinos. Mezclado con nenos. Mezclado para los nenos. Pues... Aquí guardamos el yogur hasta que sale a las tendas. Sí. Bueno, el yogur se te conserva en frío, hasta que lo consumimos. Bueno, ¿no hay más, entonces? Son estos, son sabores. Eh... Sí, vainilla, natural, fresa, coitado de bosca, maza plátano. O sea, coitado de bosca, maza plátano. ¿Qué tal hacer? Fresa... Fresa con niños. Bueno, perfecto. Cheganche, cheganche. Vamos a probarlo. Venga, vamos a probarlo. Sabela. Sabela. Francesco, ¿vamos a tomar o yogur? Eh... Sí, claro. Vamos, sí. ¿De qué vas a tomar? Eh, no sé. ¿A ti cal te gusta más? A mí, o de fritas do bosque. Pero con cachitos o sin trocitos. Con cachitos, con cachitos. Ah, con cachitos. El desnatado que estuvo a dieta. ¿Y cambia moito o desnatado de entero? Pues cambian un 4% de grasa que tengo, un 4 largo que tengo entero, a un 0,4 que tengo desnatado, 0,3. De menos grasa que no perde nada de sabor casi. ¿Cómo se nota la diferencia entre los que tengan cachitos y los que no? ¿Ves? Que este tenga mermelada abaixo. Claro. Y este se ven todo mezclado. O sea, que este hay que mezclarlo. Ese hay que mezclarlo. ¿Rompo? Saca por ahí. Ah, sí. Este hay que mezclarlo. Se xa noto una diferencia. Perdón. Nada, nada. Perdón, un momento. Mamá. Chao. ¿Cómo estáis? Ah, benísimo, benísimo. Eh, sí. Pues estoy en una fábrica aquí de yogures. Alérgico. A lactosa. Estoy alérgico. Eh, eh, corto. Chao, chao. Son alérgicos a lactosa. No te preocupes que el yogur casi no ten lactosa. Ah, no ten. Ten muy poca, así que no te preocupes. Sería peor que tomaras un vaso de leite. Ah, bueno. Guillermo, riquísimo. Moito, gracias. Riquísimo. De verdad, este que é o resultado final. De todo o traballo que se fa en esta granxa, este é o resultado final. Se pode decir de todo o traballo que fixen hoxe. ¿Qué tal foi a xornada? Non podo máis. A verdad. Tenho que decir, todo moi bonito, todo moi rico. A xente encantadora. Bueno, os jefes son un poco duros, pero... ¿Cantos yogures saen todos os días? 9.000 yogures todos os días. 9.000 yogures. Pero, ¿cómo empezó todo? Pues mira, a idea un poco empezó xa na década dos 60, cuando os fundadores desta granxa comenzaron con 20 vacas e 30 hectáreas de terreno. ¿20 vacas? 20 vacas. O sea, as que había por aquí, pillaron as vacas... No, foi unha importación que fixeran naquele entonces de vacas de Canadá e hoxe en día, as vacas que temos son todas descendentes daquelas 20 vacas que viñeron entonces. E con eso fundaron unha gandeiría que temos hoxe en día. O xe en día empezaron. O xe en día, pues hai eso, 180 hectáreas de terreo, pusimos 180 vacas, producense en torno a un millón cent mil litros de leite a guano. E para onde vai todo ese leite? Pues mira, o leite, un tercio do leite, transformámoslo nos en yogures, en queixos, en leite pasteurizado. Riquísimo. E o resto vendese a industria, que envasan tamén como leite ecológico, para poder mercarnos supermercados. Hay demanda. Sí. Temos horta, temos despues unha zona aquí abaixo, ven que vamos ver aquí... Tede solta. Espera, claro, temos que non solo de leite se pode alimentar unha. E esta casa? Porque claro, casa grande de Xancela, Pues, es esta. Esta é a casa grande, esta parte de... É unha casa, bueno, esta parte de atrás da casa. A parte de atrás. É unha casa de principios do siglo XVIII e é unha que se adotou tamén como marca para os yogures e para graxas. Eu penso que ao acabar o día deberías aproveitar algo de leite tamén para cenar, pero non con yogures, ni con leite... Tengo una receta que para ti. É perfeta para ti. Isto é arrosto de maiale al latte. Quais saber como é? Vive. Si prende 800 gr... Esta é una riceta por seis personas. 800 gr de maiale, unha rista de maiale. Lo metti en una padella con un poco de olio. Lo fai andare, prima de todo, el maiale, en modo que se forme una crosticina un po dura, en que modo la carne, la parte dentro, la carne remane un po' più morbida. El resto rimane un po' più dura. Dieci minuti così. Quando é fatta questa crosticina, gli butti cipolletta, cipolletta tagliata fine, uno spicchio d'aglio, alloro, basilico, noce moscata, sale e pepe. Un pochino. Lo fai andare dieci minuti giusto il tempo, mettendo un po' di acqua. Acqua normale. Acqua, quella che avete in casa. Non c'è bisogno. In modo che non si attacchi. Bisogna farlo girare in modo che non si attacchi al fondo. Nel momento in cui c'è, dopo quindici minuti, gli butti latte. Quello che arriva dal tuo latte. Ti metti un bicchiere di latte e lo fai girare, 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 prende il latte. Cosa fai? Tiri via prima l'aglio. Perché se lasci l'aglio con il latte e prende tutto il sapore dell'aglio, fa schifo. No, fai andare un bicchiere, un altro, un altro, un altro, un'ora. Tiri via l'arrosto, ci metti piselli, un piselli con un po' di cipolletta, nient'altro. E dà paura. Ti ha gustado? Está clarissima. Però mira, sendo unha receta así tan sencilla como esta que me contas, en vez de face leu, o que me invitas a ir a tua casa e tomámosla lì. Aquí ti tomas os yogures e a una a tua casa tomo a tua receta italiana. Trato hecho. Ten que ser carne de porco, eu non sei se igual carne de ternera, igual... Non hai problema. A ti comes vacas tamén? Eu non son vegetariano. Bueno, pues nada, eu creo que perfectamente. Podemos ir así, como amigos. Eh, Francesco. Oh! Parzaba contigo a vaca. Onde tiña a cabeza, eh? De verdad, que... De verdad. Bueno, pues... Estén tamén. Voso. Bueno. Arrivederci. Grazie di tutto, eh? Eh... Ben, amigos, ata aquí o chollo de hoxe na casa grande de Xanfera. Se tedes outras ideas así de sabrosas, manda además a esta dirección que aparece aquí abaixo. Porque xa sabedes, todo chollo eu fago a toda leche. Pero... A toda leche en castellano non teña outros... Si, teña outros significados, pero... Prefiro en italiano. A tuto latte. Está rica aquí, eh? A casa grande de Xanfera. A hoste. A leche. Ata aquí el chollo de hoxe. Chao. A balas. Buah! Y hombre... Buah! Mira con nosotros, mira con nosotros. Buah! Luego... Ahora un poquito en la cabeza. Y no podía... Hayde, hayde, hayde. Cara de Hayde. Claro, tú. Cara de Hayde. Ahí, ahí. Venga. Venga. Arista de aquí. Cara, mira. Si fueran toros nazis, eh? Dale, 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 dale. Te, 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 te... Ya que estamos, ya que estamos, sigue, 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 sigue. Dame otra vez unha leche, pero tómelo a mí. O sea, se me ha recibiste antes de que te la vier.